Leo, en el gobierno de Venezuela se intenta eternizar una tendencia política de evocación totalitaria que busca consolidar su hegemonía bajo el disfraz de una democracia participativa y protagónica. La estrategia ha consistido en apoderarse de los poderes públicos uno a uno para inicialmente neutralizarlos y luego controlarlos. Por citar a los más notorios, esta fuerza política controla el poder judicial y el poder legislativo, controla la PDVSA, controla gobernaciones, alcaldías, institutos autónomos, la mayoría de los medios de comunicación social y parte importante de la Fuerza Armada Venezolana. Pero ese control de los poderes públicos ha sido posible gracias al control del organismo del que depende su falsa legitimidad, es decir, el Consejo Nacional Electoral. A través de una secuencia programada de elecciones basadas en la manipulación de las reglas, el CNE se ha ocupado de legitimar en cada elección a este régimen y ayudarlo a mantener su reputación de sociedad libre. De esa manera sostiene la falacia de que estamos en el país más democrático del mundo cuando la verdad es que vivimos sometidos a la dictadura de un solo poder, avalado por la legitimidad electoral que produce esa secuencia de elecciones manipuladas, señaladas ampliamente en el documento base, las elecciones y el poder en tiempos de la Quinta República. Elección tras elección se ha venido consolidando en el poder con la consiguiente cuota creciente de frustración y desmoralización de la sociedad civil y de los profesionales de las Fuerzas Armadas. Pero hay algo que esta tendencia no ha podido controlar, la vocación democrática del pueblo venezolano. Gracias a esta vocación por la libertad, hemos logrado consolidar una coalición democrática que propugna la independencia y el progreso. Desde el año 2008 hemos venido acumulando una fuerza unitaria que se opone a esa tendencia totalitaria. Hemos logrado un sentimiento de unidad que crece en cada elección, pero que aún carece de una visión más contundente para desmontar esta tendencia totalitaria. Hay, sin embargo, una táctica sencilla y contundente que podemos poner en práctica. Ya, estar donde hay que estar desde hoy y hasta el 7 de octubre. Exigir lo que hay que exigir de aquí y hasta el amanecer del 8 de octubre. Comunicar lo que hay que comunicar por todos los medios posibles sin autocensura y sin manipulaciones. Somos mayores de edad, no necesitamos que decidan por nosotros lo que conviene que sepamos y lo que no sepamos. Estar conscientes de que nuestro futuro se decide el 7 de octubre. ¿Por qué no debemos dejarle a nuestros hijos y nietos un futuro amordazado, una nación de indiferente, un país hipotecado y una soberanía sometida a gobiernos extranjeros? Debemos unirnos todos en el camino de una victoria contundente. Victoria que lograremos a punta de inteligencia, trabajo organizado, colaboración, comunicación y esfuerzo sostenido con el favor de Dios y de la Virgen de la Carmoto que cumple año el 7 de octubre o el 7 de septiembre. El 8 de octubre. El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, aquí está equivocado. Victoria que conseguiremos con la creatividad y la solidaridad del pueblo venezolano. Victoria que obtendremos si logramos, como estamos proponiendo hoy, crear y sumar, sumar y multiplicar. Nosotros, sociedad civil integrada por Ciudadanos y representantes de las diferentes organizaciones de trabajadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos, de los derechos políticos, de las religiones y de los profesionales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, en atención al reto de oponernos a esta realidad de sumisión y transformarla en una realidad de libertad y progreso, exhortamos a los venezolanos a unirnos en la iniciativa de darle vida a una coalición por la independencia y el progreso. Y si nos preguntas por qué, diremos que para vigilar todas y cada una de las fases clave de este propicero electoral. Le diremos que es para enfrentarnos ante el CNE que cierra los ojos a los abusos de una tendencia excluyente que pretende perpetuarse en el poder. Le diremos que es también para exigir a la dirigencia una posición resuelta e inquebrantable en defensa de los resultados, sin demoras ni manipulaciones. Y si nos preguntan qué queremos, le diremos que queremos una victoria contundente del progreso. Y más aún, le diremos que aspiramos a que esta sea la última elección con estas condiciones de perversa intimidación de los electores. Esta coalición de trabajadores y ciudadanos que hoy nace tiene siete tareas fundamentales. Las enumero porque es lo clave. Reunirse con el candidato de la unidad, con las iglesias y los medios de comunicación para darles a conocer la declaración de independencia y progreso. Segundo, dar a conocer al mundo la situación del sistema electoral venezolano. Tercero, promover la campaña, contemos todos los votos para garantizar la presencia de ciudadanos en el conteo de los votos de la zona de todas las mesas de votación. Hago una cuotación, sobre eso no se habló, pero eso es una posibilidad que no está planteada, pero hay que pedirla aunque no nos la dé. Es mi posición, con eso no comprometo a la MUD de mi querido amigo, sino simplemente es la posición mía personal. Cuarto, promover la campaña, los centros del progreso, para que por un lado los ciudadanos conozcan los 5.300 centros donde se decidirá la contienda electoral y por el otro, para que la gente de esos centros le pierda el miedo a las máquinas captahuellas. Denunciar al CNE ante los organismos internacionales por el uso de dispositivos como las captahuellas, que no garantiza el principio de una persona un voto y que están dirigidos a coaccionar al elector y retrasar innecesariamente las colas de la mesa de votación. Sexto, exigir públicamente al CNE lo siguiente, que emita el primer boletín a las 8 de la noche, tal como lo solicitó la Iglesia Católica. B, decoren todos los centros de votación con bancartas del CNE que digan que el voto es libre y secreto. C, retiren los miembros de mesa que sean militares activos. D, las milicias no estén presentes en los centros electorales. Y E, manifieste exclusivamente a través de una rueda de prensa que las máquinas captahuellas no revelan el secreto del voto, aun cuando estén conectadas a la máquina de votación. Y séptimo, sumar nuestras voluntades al desafío que nace el 8 de octubre, democratizar el poder electoral y garantizarle así a los ciudadanos elecciones venezolanas transparentes. Único camino pacífico para superar los desequilibrios nacidos en esta oscura etapa de nuestra historia. Vayamos con toda nuestra fuerza a esta lucha por la transparencia y la dignidad, por la independencia de nuestros poderes públicos, para garantizar así el equilibrio sin el cual no hay una democracia auténtica ni prosperidad real para el pueblo venezolano. No dejemos pasar esta oportunidad. Yo personalmente suscribo a este documento.